Bueno, fue una etapa muy nerviosa, la verdad, creo que no me esperaba menos no debutar en una carrera así, pues de esta manera, y bueno, pues tuve un poco de todo, tu abanicos, luego hubo tensión también por la lluvia, porque al final era muy nervioso, y bueno, estoy contento de que al final, pues bueno, los abanicos quedó en nada, porque yo ya era uno de los que iba cortado, y también que luego al final, pues no tuve ningún percance, y llegamos todos en el mismo tiempo. Bueno, al fin y al cabo, yo creo que el que gane alguna etapa, pues tiene las papeletas de llevarse la general final, ¿no?, que sin duda será pues mañana o pasado, lo más normal es que se hiciera la carrera ahí, entonces pues bueno, intentar volver a salvar el día hoy bien, que será complicado otra vez, y luego ya mañana y pasado, pues intentar, pues en la alta montaña, pues estar, dar el mejor nivel que pueda dar, y estar delante. Bueno, la verdad es que yo vengo con mucha ilusión a esta carrera, entonces pues bueno, lo considero como un buen objetivo, una buena prueba de ver dónde estoy, ¿no?, dónde está mi nivel, entonces pues bueno, con muchas ganas de mañana probarme contra los mejores, y a ver hasta dónde podemos llegar.